Bueno y regresamos al tema que tiene que ver con el regreso a clases. Son miles de estudiantes a través de los diferentes condados del centro de la Florida que hoy pues les toca iniciar ese año escolar que también es bien anhelado por muchos de ellos porque en este caso no tienen la opción de educación virtual sino que tiene que ser presencial. Correcto y bueno enfrentan varios retos Luis definitivamente además del coronavirus también enfrentan esos inescrupulosos que pueden poner en peligro también lo que es la seguridad y la vida de nuestros niños así que tienen que estar por supuesto prevenidos y para eso tenemos a Bexayda García que nos va a estar hablando un poco de esos retos que enfrentan los padres y los niños en cuanto a su seguridad. Bienvenida Bexayda. Gracias, gracias por tenerme. Es muy importante, muchos padres están ahora mismo en esta disyuntiva de que por primera vez van a enviar a sus niños a las escuelas y están temerosos de que pueden hacer. Hubo un caso recientemente hace unos meses atrás donde una niña, una persona trató de secuestrarla. Esta niña, no sé si podemos ver los visuales, en esto la niña trató de escapar, ella hizo lo correcto, ella estaba muy consciente de sus alrededores y esto es algo que le puede enseñar a sus niños. Es bien importante que como en el caso del video, cuando la niña se acerca se da cuenta que este vehículo, una persona se baja y está pendiente a sus alrededores. Este es lo primero que debe enseñarle a sus niños, siempre estar pendiente. Lo otro es enséñele lo que son los extraños. Un extraño puede ser una persona que sea buena. Enséñele qué tipo de extraños, como decir personas que tienen uniforme, personas que están en un lugar trabajando, una madre con niños. Si ocurriera un evento de secuestro, como el que vimos en pantalla ahora mismo, es bien importante que le explique quién puede ser alguien de confianza. Y en el caso del video, una de las cosas que la niña hizo, una, estar bien pendiente a sus alrededores, pero también el gritar. Yo creo que una de las herramientas que tenemos, que es nato, nacimos con ella, es el gritar. Podemos alzar nuestra voz, llamar la atención, crear esa alerta a las personas que están alrededor de nosotros. Y ya con estas dos cosas, ya usted le está enseñando al niño los primeros pasos para la seguridad. No es que dejen de confiar en todo el mundo, enséñele más bien cómo estos riesgos pueden afectarlos. Si los secuestran, qué puede pasar, mira, te van a llevar lejos de mami. Es importante que sepas, si estás en un lugar, que identifiques quiénes son las personas que te pueden ayudar. Y en los casos de las paradas de autobuses escolares, si usted puede hacer un acuerdo con los vecinos, también hágalo. Hay veces que los vecinos pueden unirse y tomar turnos para cuidar de los niños mientras están en las paradas. Porque, como vimos en el video, en esta parada la niña era la única, pero ella luchó hasta el final y se le conoce ahora como una héroe porque se protegió e hizo lo correcto. Y es muy importante para los padres saberlo. Es interesante porque con esto no queremos estar alarmando, pero es cierto, en este momento tan pronto inician las clases, los que vemos son casos como estos. Porque los padres dejan, y más ahora, porque durante el COVID tenían la opción de dejarlos en las casas, ahora ya el gobierno dijo tiene que ser presencial. Y hay muchos inescrupulosos que van a comenzar hoy a poner sus ojos en los niños, a ver dónde se paran, a ver a qué hora, a ver esta niña o este niño. Y entonces ahí es que van a seguirlos. Y hay que tener mucha, mucha precaución. Y yo creo, Betsaida, que ha traído unos consejos sumamente interesantes y que yo creo que toda la comunidad debe poner en pie. Gracias. Así es, Betsaida. Y también, bueno, nos estabas comentando que va a haber un evento en lo que es un homenaje y también ayudar un poco a las familias de los oficiales caídos que han sido recientemente. Eso es correcto. La oficina del Alguacil de acá del Condado Orange tienen un evento el día 10 de octubre y estamos haciendo llamado a todos los golfistas que quieran participar porque los fondos, todo lo que se recaude aquí es para ayudar a las familias de los caídos en el deber, en la línea del deber. Y me pueden llamar, pueden llamar al 407-414-2473 y ahí les puedo dar más información. Gracias. 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 Gracias.